Y en la vereda Cañoseco, en el municipio de Portul, fue hallado el cuerpo sin vida del patrullero de la policía, Jonathan Smith Sierra. El uniformado había sido secuestrado el pasado sábado cuando viajaba con unos días de permiso. Encuentran muerto policía que había sido secuestrado en la vía de Saravena, Bogotá, cuando se desplazaba a su ciudad de origen por tierra. En las próximas horas, las autoridades del Departamento de Arauca ofrecerán una recompensa. El comando del Departamento de Policía de Arauca se permite informar a la Comunidad General que ha sido encontrado el cuerpo sin vida de nuestro patrullero Jonathan Smith Sierra Soaza sobre el sector de la vereda Cañoseco, municipio de Portul, lo que en este momento es brindarle nuestra solidaridad y condolencias a la familia de nuestro hombre policía. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué grupo, al margen de la ley, cometió el secuestro y el homicidio del uniformado, ya que en este sector delinque las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Toda la capacidad institucional está comprometida con el fin de ubicar a los responsables de este vil asesinato. La Policía Nacional en los próximos días ofrecerá una recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de los responsables del asesinato del patrullero de la policía. Lo estamos evaluando y seguramente todo aquel que nos dé información para ubicar a los responsables de este hecho podrá de pronto ser acreedor a una recompensa. La Policía Ejército Nacional del Departamento de Arauca realizan operativos en el sector para dar con los responsables del vil asesinato del patrullero de la Policía Nacional. La Policía Ejército Nacional del Departamento de Arauca